Yo voy a usar dos colores complementarios, en este caso el rojo y el verde, para hacer el ejercicio de dibujar unas manzanas solamente con colores complementarios. Entonces, como se dieron cuenta, el rojo y el verde son complementarios porque en el círculo cromático están de forma opuesta, están al frente. Hagan cuenta que es una torta y que las puntas que se encuentran frente a frente son complementarios y siempre va a haber un primario al frente de un secundario.